hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión nos reunimos para hablar acerca del siglo 16 y 17 en españa este siglo en estos dos siglos vamos a ver que españa otra atraviesa una nueva etapa muy importante no sólo en la parte cultural sino que también en la parte social y que resulta de importancia para nosotros porque recordemos que fue justamente en el siglo 16 en 1500 cuando los primeros españoles llegan al continente americano el descubrimiento pues ya se había realizado en 1492 pero es para 1500 cuando se comienza a hacer ya el descubrimiento y obviamente la conquista del continente americano y por lo tanto todo lo que ocurría en españa de alguna manera iba a ser trasladado hacia américa y por eso resulta para nosotros importante además que en estos siglos se desarrolla lo que conocemos como el siglo de oro español momento en el cual pues vamos a ver que va a existir una gran producción de obras principalmente gracias a la cantidad de dinero del flujo económico que existía y que generaba las condiciones pues adecuadas adecuadas para que eso ocurriera justamente en estos siglos vamos a ver que españa se va a convertir en un gran imperio porque de tener un dominio únicamente de la zona peninsular de los reinos de castilla y aragón pues extiende a todo el continente americano y básicamente toda esta zona que nosotros podemos identificar de anaranjado son zonas que fueron dominadas por los españoles y formaban parte después de ese imperio español además de algunas tierras que también fueron conquistadas en asia como el caso de las filipinas un tiempo después los portugueses también hacen lo mismo gracias a un acuerdo con el papa y son cedidas algunas tierras de américa como es lo que nosotros conocemos como brasil algo importante de esos momentos es que después del fallecimiento de los reyes católicos carlos primero y felipe segundo continúan con ese dominio la única diferencia es que durante su periodo de gobernación o en este caso de la monarquía de esos dos reyes vamos a ver que va a estar marcada por muchas guerras van a ver continuar guerras principalmente porque lo que ellos intentaban era mantener como el dominio de esas tierras oponiéndose en ese momento al dominio que el papa tenía porque recuérdense que por mucho tiempo la monarquía y la religión fueron dos elementos que estuvieron trabajando vinculados pero en este momento la religión para estos reyes la religión debía de tener un papel menos trascendente del que tenía y por eso es que se dan todos esos conflictos o esas guerras que se vivían en aquel momento un evento importante y que ayudó a generar todos estos cambios es lo que conocemos como el renacimiento este movimiento que nosotros conocemos como renacimiento se inicia en italia en florencia italia y de ahí se expande hacia toda europa llegando de forma tardía españa y esto se debe a que el renacimiento era un movimiento de tipo intelectual en el cual se cuestionaba la existencia o las ideas que hasta ese momento se detenían en la sociedad medieval recordemos que era totalmente teocrática es decir que ponía a dios en el centro de todas las cosas y en el renacimiento se cambia esa concepción y se pone al hombre dentro de todas en el centro de todas las cosas y a partir del cual pues se va a empezar a hacer una serie de estudios dentro de este movimiento grande que se conoce como el renacimiento bueno vamos a ver que en españa se desarrolla lo que conocemos como el siglo de oro este siglo de oro es el momento en que los españoles pues tendían a poder generar muchas más obras de trascendencia y de importancia y que también se convierten en momentos importantes para nuestra historia en cuanto a la literatura y la historia por el vínculo que se tenía en ese momento pues con con américa el movimiento renacimiento es un movimiento tipo artístico y cultural que nos introduce a esa nueva concepción del ser humano y de la vida dentro de ese movimiento también se genera otro movimiento más pequeño conocido como el humanismo y en este movimiento vamos a ver que es el que se centra o el que centra mejor dicho al hombre en el centro de todo dignificándolo como tal y haciendo como los estudios de todo eso y de cierta manera retomando muchas de las ideas en el arte que habían sido propuestas por los griegos y los romanos recordemos que para los griegos y los romanos ellos mantenían mucho ese concepto de la simetría de que todo lo que se presentaba pues tenía que ser simétrico dividido justamente en partes iguales y por eso es que tenemos acá esta imagen que corresponde al hombre de vitruvio que justamente es un un bosquejo de una persona que posee la simetría perfecta en todo su cuerpo entonces esa gran parte de las ideas que se mantenían hasta aquel momento un evento importante ocurre en 1526 cuando en la literatura español este personaje conocemos como andrea baja andrea navajero vamos a ver que él convence al poeta español juan buscán para que escriban poesía justamente utilizando los las reglas que habían sido dictadas por el renacimiento juan buscán junto con garcía vaso de la vega pues se convierten en dos escritores importantes porque ellos deciden retomar las características de la literatura del renacimiento que se estaba generando en europa justamente inspirados por andrea navajero y eso marca un momento importante porque a partir de ese momento la literatura comienza a ser vista desde otra perspectiva recordemos que en ese momento pues hablamos obtenemos la creación de grandes pinturas son grandes obras que mantienen esta misma idea renacentista verdad donde vemos al hombre ya como algo muy cercano incluso a dios en el caso de estos símbolos que podemos nosotros encontrar en esta en esta pintura que estamos viendo en bajo ese con a ese nuevo pensamiento intelectual renacentista que se vivía pero recordemos de que no todo esto fue realmente bueno porque este movimiento renacentista genera ideas contrarias a la religión y eso genera un conflicto con la religión y también provoca algunos tipos de crisis que se viven en este caso en españa justamente en el siglo 17 vamos a ver que empiezan a ocurrir una serie de cambios políticos hay recesiones económicas y muchas tensiones sociales y esto genera muchas guerras va a generar muchas guerras que se van a venir principalmente por la recesión que se está viviendo esto va a hacer que los campesinos abandonen pues su trabajo en el campo envía una inmigración a las ciudades generando una nueva dinámica social verdad creando en este momento un nuevo grupo social conocido como los pícaros o aquellas personas porque por cualquier característica de la vida pues se habían visto obligados a dejar sus hogares y ahora tenían que vivir pues de otra manera y en la literatura también lo podemos encontrar allí sabemos que existe un tipo de novela que se conoce como la novela picaresca que justamente refleja la realidad de ese tipo de personajes dentro del siglo de oro el siglo 16 vamos a ver que se da principalmente mucha creación dentro del género narrativo y dentro de este género narrativo vamos a ver que se crean novelas de tipo sentimental donde el argumento se va a centrar principalmente en la pasión amorosa de los personajes hay también una novela pastoril donde vamos a ver que los personajes generalmente van a ser pastores que narran de forma melancólica sus penas de amor también van a ver algunos tipos de novelas conocidas como bizantina o de aventura donde vamos a ver que si se va a conjugar la intriga sentimental y las peripecias de los viajes con un final feliz al final que va a ocurrir también tenemos la novela morisca que esa novela morisca vamos a ver que el personaje central es un moro que cuando hablamos de cuando utilizamos esta palabra de moro estamos hablando de un árabe porque recordemos que en la península ibérica convivían estas tres culturas la cultura árabe la cultura judía y la cultura católica entonces los moros esta novela morisca justamente hablaba de los de estos moros como caballeros y que vivían también algunas algunas aventuras sentimentales las novelas de caballería que conocemos sabemos que esta su protagonista principal pues es un caballero andante que en este caso realiza algunas hazañas heroicas y representa muchas veces el concepto de fidelidad amorosa y por último pues tenemos las novelas picarescas que esta vamos a ver que tiene un carácter realista porque intentan justamente ejemplificar la realidad que muchas personas estaban teniendo justamente en este momento por la crisis social que se vivía en españa entonces estas y otro tipo de literatura fue creada durante el siglo de oro pero de eso hablaremos en la segunda parte de este vídeo así que recuerden la importancia de hacer sus anotaciones de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas les agradezco su atención y nos vemos en la próxima y